5 4 3 2 caramelos y bolitas en nuestro miércoles de ajedrez electrónico tenemos una sorpresa hoy vamos a hacer un ejercicio de ajedrez solitario pero con tablero real es decir vamos a poner un tablero voy a poner mi cámara de mi teléfono y vamos a hacer el ejercicio de ajedrez solitario donde hemos donde ya sabrán tenemos que tratar de encontrar las jugadas que hace el ganador de la partida en este caso el blanco vamos a ver una partida entre gitlis y costro que se jugó en dubna 1976 que era parte de la unión soviética no sé si sigue haciendo parte porque pues la geografía ha cambiado mucho y la geografía política más y bueno el chiste está en que vamos a usar el tablero real que les gusta a muchos a mí también me gusta aunque el tablero electrónico tiene sus ventajas no se pueden poner flechas y marcar casillas en fin tiene sus pros y sus contras todo no bueno el caso está en que ahora paso a hacer el ejercicio de ajedrez solitario poniendo el vídeo que tomé con mi cámara del teléfono espero que se vea bastante bien y después voy a regresar a ver el este la partida analizarla y poniendo en la descripción la puntuación que hubieran obtenido por cada jugada que hubiesen hecho no entonces bajo esa premisa pues empezamos y vamos a hacer este experimento les voy a decir cómo lo voy a hacer primero voy a vamos a ver esta partida de ajedrez solitario es decir estas partidas donde tenemos que encontrar la jugada que hace el blanco en cada momento y después voy a poner el tablero electrónico y voy a hacer el análisis de la partida pero lo que me interesa es que ustedes analicen la partida y la jueguen sin ninguna ayuda es decir o con la mínima ayuda para que ustedes entiendan mejor el encuentro que se dio en este caso entre Giflis un gran maestro ruso soviético contra Kostro en Dubna 1976 no es una parte muy muy simpática muy interesante muy bien jugada por Giflis y entonces usted lleva blancas con Giflis y la partida fue así e4 e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 a6 alfil a4 una Ruy López variante clásica no variante morfi creo que también le llaman y este juega caballo f6 y bueno aquí nos toca pensar paren el vídeo y decidan qué jugada harían con con blancas esta posición es muy conocida se ha jugado millones de veces y entonces bueno desde luego el enroque es una jugada natural que si la hacen de una vez les digo que es este tiene es tan buena como la que hace el blanco pero aquí Giflis jugó una variante muy interesante que se llama variante Mackenzie y jugó d4 muy bien el rival jugó por d4 y para en el vídeo decidan qué jugada harían aquí con las blancas ya pensaron bueno la jugada que se hizo fue en roque corto sí que es una buena jugada desde luego el peón de de siempre es difícil de comer porque después de torre e1 queda clavado el caballo y después de caballo por peón le amnaza una f3 ganando de la pieza es muy complicado ese peón normalmente no hay que comérselo es bastante intragable no entonces bueno aquí el negro jugó d6 que es una jugada normal y juegan las blancas paren el vídeo decidan su jugada y reanuden cuando la tengan listos bueno la jugada que se hizo fue caballo por d4 se recupera el peón y se amenaza caballo por caballo peón por caballo al tipo peón jaque ganando la torre de hallazgo a la calidad al menos no y las negras fueron al fila de 7 defendiéndose de esa posibilidad no y bueno pues este pero en el vídeo deténganlo piensen que jugarían acá la cosa está pero interesante y bueno vamos a a este a pensar si ya tienen su jugada quizás les sorprende un poco Giflis jugó al fil por c6 que fue una jugada que yo no me esperaba no Giflis entrega el al fil español que así se le llama la rube lópez o la valiente o la partida española y el negro costros no quiere tomar con al fil porque se toma con al fil de buena fuera caballo por al fil peón peón por y la estructura de peones va a quedar dañada y probablemente para un jugador de la talla de Giflis eso sea una ventaja razonable para mantener la posición y tratar de ganar pero costro jugó b por c6 y bueno dice bueno ya que me van a doblar la estructura de peones me van a doblar los peones y me la van a dañar entonces me quedo con mi al fil no en lugar de entregarlo no bueno para en el vídeo deténganlo y decidan su jugada muy bien aquí el blanco jugó caballo c3 y las negras contestaron al fil ae7 bueno en esta posición que jugar hay varias jugadas para en el vídeo y piensen les daría algunos tips se puede jugar la dama se puede jugar la torre se puede jugar la dama d3 el al fil f4 al fil f5 perdón al fil g5 dama d3 ya lo dije y bueno qué jugada hizo Giflis bueno Giflis jugó al fil f4 jugada muy interesante porque saca el al fil y quizás en algún momento quiere jugar un e5 quiero creer no sé qué está pensando bueno y el negro se enrojó y verán el vídeo y decidan qué jugada harían ya en este momento es una posición donde los dos jugadores han hecho lo suyo no bueno aquí Giflis hace una muy buena jugada en realidad que es e5 porque ahora si captura peón por peón sigue al fil por peón y este y ahora esta estructura de peones chimuelos doblados y chimuelos va a ser bastante inferior entonces costro se da cuenta de eso y decide quitar el caballo a e8 y bueno le toca pensar a Giflis le toca pensar a ustedes detengan el vídeo y decidan su jugada qué jugada harían acá bueno Giflis jugó torre e1 buena jugada mantiene la idea de que si se captura al fil por peón y los peones doblados es un problema entonces pone la torre en una columna interesante hay por ahí alguna unidad de un e6 quizás en algún momento entonces vamos no sé en qué momento pero esa es un poco la idea y el negro decidió jugar d5 bueno y d5 la amenaza del negro probablemente sea jugar el alfil acá bueno para en el vídeo deténganlo y decidan su jugada con las blancas bueno Giflis hizo una jugada muy interesante que es caballo a b3 evitando que el alfil se coloque en la casilla c5 y costro dándose cuenta de esa idea le juega a5 para jugar a4 y después poner el alfil en c5 van en el vídeo y decidan su jugada listos? muy bien aquí Giflis no jugó a4 que se me fue bastante triste sino que hizo algo mucho mejor caballo a4 caballo a4 quiere entrar en esta casilla se ve interesante y entonces ya bueno no se puede jugar c5 no se pierde algún peón en fin aquí jugó f6 como diciendo bueno si no come si si comes pues como con el alfil y tengo la diagonal o tomo con el caballo y me estoy liberando ¿no? detengan el vídeo y díganme que jugó Giflis bueno Giflis hizo una jugada como esperada y fue e6 ahora este peón es muy interesante acá fíjense que la jugada f6 evitó que el caballo regresara a su casilla original o la casilla más interesante que tiene normalmente en la apertura y ahora además el alfil se tiene que ir a c8 para no perderlo y esta posición si ya se ve bastante ventajosa para las este para las para las blancas bueno para mi vídeo decidan juega Giflis que jugada harían acá bueno el gran maestro ruso jugó caballo d4 amenazando caballo por peón y como podrán ver la dama no puede ir a defender ni acá ni acá el peón y desde luego también esta jugada de c5 sería muy mala porque esta jugada gana la dama entonces aquí después del caballo d4 le tuvieron que jugar alfil a b7 y detengan el vídeo y piensen fíjense que bien ha jugado Giflis tiene una posición dominante tiene más espacio tiene un peón que es una cuña ahí terrible en e6 tiene mucha ventaja aquí yo creo que ya yo diría que aquí tiene una posición casi ganada si no es que ganada casi ganada y bueno hay otras ideas eh pero piensen de todas maneras que pudo haber jugado Giflis bueno Giflis jugó torre e3 otra pieza hacia el flanco rey para atacar al rey que está bastante desguarnecido el caballo no puede regresar a su casilla original tiene muchos problemas en esta posición ¿no? y le jugaron c5 el negro atacando a ese caballo que es muy molesto ahí paren el vídeo y decidan que jugada tendrán que hacer acá bueno Giflis jugó una muy natural caballo f5 la casilla es muy fuerte sigue atacando ahora va contra el flanco rey ¿no? y se ve muy feo todo este asunto ¿no? el negro está un poco desesperado y jugó t4 ataca la torre para en el vídeo decidan que jugada harían aquí con las blancas muy bien Giflis jugó torre g3 poniendo otra pieza más contra el rey más carne al asador y aquí la cosa está poniendo muy muy fea para el contrario y como no le gusta esta situación quito el rey rey h8 bueno rey h8 parece una jugada interesante se quiere quitar un poquito de las amenazas el caballo defiende quizás después quiera jugar con la torre algo así querrá hacer no sé y para en el vídeo decidan que jugarían como Giflis en esta posición bueno Giflis jugó dama h5 ¿sí? y una pieza más ¿no? y hay duras amenazas ¿no? vamos empezando por esta jugada que si se defiende alfil por peón caballo por peón cualquier cosa se acaba la partida ¿no? y entonces en esta situación el negro costlos perdón costro jugó dama d5 evitando que se sacriquen que se juegue caballo por peón porque la dama está atacada y entonces cambiar dama se perdería un peón quizás no se puede jugar caballo por alfil directamente porque dama por dama se pierde la dama juega el blanco piensen que jugarían acá paren el vídeo y decidan bueno pues Giflis terminó la partida brillantemente con dama por peón jaque sacrificio de la dama y este pues hay que abandonar ¿no? porque si rey por sigue jaque rey rey a g6 o rey a g8 sigue caballo por e7 jaque mate mopet pues es muy bonita partida de Giflis el hay que reconocer que el rival jugó un poquito flojo pero de todas maneras es una gran partida me hubiera gustado afirmarla a mí y bueno aquí paramos este vídeo ahora voy a hacer el análisis de la partida en el en el tablero electrónico y indicándoles al final en la descripción voy a poner la partida con la con la puntuación que deberían tener por cada jugada que aceptaron ¿no? y después la tabla esta habitual que le dice que tan bien o que tan mal resultó la partida ¿no? bonita partida es muy ilustrativa y nos enseña que que variantes medio poco jugadas pueden ser muy muy peligrosas si no se saben si no se saben jugar bien ¿no? bueno bueno ahora vamos a analizar la partida que vimos en ajedrez solitario recuerden en la descripción voy a poner dos cosas la partida con las valoraciones por cada jugada de acuerdo al artículo de Chess Life que creo que es de enero del 2020 y por otro lado también voy a poner la tabla que supuestamente que writing más o menos tendrían de acuerdo a la puntuación que hayan logrado ¿no? fue una partida relativamente corta bastante bien jugada por Gipsleys y empezó de la siguiente manera ¿no? Gipsleys blancas jersey costro negras e4 e5 caballi f3 caballi c6 alfil b5 a6 alfil a4 defensa digo apertura española variante morfi ¿no? que así es como se denomina y caballi f6 que es la jugada más tradicional y acá miren aquí hay el enroque corto que es lo más típico y este y de ahí se juega alfil e7 torre e1 y la partida sigue ¿no? o sea enroque alfil e7 ahora si la amenaza es captura del peón entonces se juega torre d1 torre d1 creo que también d4 es posible no me acuerdo es que yo no juego esta línea pero de todas maneras eso no es pretexto debería yo más o menos saber de qué se trata pero bueno aquí Gipslees le juega a costro una línea muy interesante que es con d4 directo y sería interesante ver qué dice la teoría al respecto no voy a buscar a ver qué información encuentro pero bueno a ver si después hacemos un video de esa variante pero bueno d4 ahora se amenaza peón por peón también si caballo por e5 bueno tengo varias ideas tengo peón por peón tengo d5 tengo caballo por peón hay varias cosas que se pueden hacer tengo dama e2 también en fin hay que ver hay que ver pero aquí jugó e por d4 y uno hubiera esperado que caballo por peón es una jugada interesante porque caballo por e4 no se toma habitualmente este peón porque queda clavado se enroca y se pierde en tiempo si no se quiere después tener problemas con el caballo por el peón entonces es un pseudo sacrificio creo que después se recupera pero aquí el blanco jugó en roque y desde luego ahora si caballo por peón puede ser muy peligroso por torre e1 d4 caballo por peón fíjense si caballo por peón torre e1 y si d5 si puede jugar caballo por peón quedó clavado amenazó f6 y este f3 perdón y el caballo se está perdiendo estoy amenazando caballo por caballo y alfil por peón caque ganando la calidad entonces el peón en general no se puede capturar entonces jugó d6 y las blancas jugaron caballo por d4 y ahora tenemos la amenaza de jugar caballo por caballo y ganar la calidad y entonces el negro está prácticamente obligado a jugar este alfil d7 b5 no sirve por caballo por caballo que que este que pues aquí bueno quizás sirva no no sé no sé si sirva creo que es muy peligroso jugar así no este no sé porque ahí está y ahí está directamente no no sé no sé no hay que permitir desde luego entonces alfil d7 es la jugada que hay que hacer para evitar todo este circo y acá me sorprendió la verdad reconozco que cuando yo hice el ejercicio alfil por caballo no se me ocurrió que era una jugada que se podía hacer yo creo que yo hubiera tratado de jugar otra como caballo c3 alfil b3 pero bueno alfil por c6 suena interesante también se entrega el alfil de la española pero por otro lado se daño un poco la estructura de peones y yo creo que costró de haber pensado lo puse también en el video que hicimos con el tablero este físico que bueno si voy a tener que tener mi posición quedó destruida o sea o quedó dañada mi estructura de peones pues no voy a entregar mi alfil entonces jugo peón por para no tener que entregar el alfil y bueno está bien seguimos jugando hay partida ¿no? y acá el el blanco decidió jugar alfil ah no perdón caballo c3 defiende el peón alfil e7 y alfil f4 y todo está muy bien fíjense como los dos jugadores sacan sus piezas y demás pero alfil f4 ya tiene la idea de jugar e5 y después de peón por peón alfil por peón los peones estos van a quedar chimuelos este entonces la estructura ya va a quedar mucho más dañada entonces eso no suena muy bien pero no hay mucho que hacer hay que esperar y el negro se enrocó y le jugaron e5 directamente Giflis entra en este modo de ataque y ahora desde luego que lo que les decía peón por peón alfil por peón es una buena posición sin duda para las para las blancas porque después hay un dame f3 el peón va a estar tocado torre a d1 y tiene y tiene mucho tiene muy buena posición tiene más espacio tiene las piezas jugando mucho más en el centro entonces después de e5 capturar es medio suicida y costro jugó caballo e8 bueno muy bien pero ahí está la amenaza y como buen jugador fuerte mantiene la tensión no captura no tiene por qué capturar porque capturar primero por un lado permitiría quizás hasta peón por peón y después de 5 y ya se elimina un poco el problema de de este de estos peones doblados de la estructura de peones no no en lugar de eso este hombre de Giflis gran maestro ruso muy fuerte jugó torre e1 mantiene la situación pone una torre en una columna semiabierta buena idea se puede abrir la columna en cualquier momento y este juega d5 y d5 tiene la idea de que ahora el alfil negro juegue ese es el punto y entonces aquí Giflis inmediatamente reconoce esa situación y juega caballo b3 impidiendo que el alfil se ponga en esa casilla ahora c5 no es posible por caballo por peón directamente así de fácil entonces aquí el negro dice bueno yo quiero jugar mi alfil a c5 pero no me deja jugarlo entonces voy a jugar a 5 para jugar a 4 y después le corro el caballo y le juego alfil c5 y empiezo a liberarme un poco pero Giflis nota eso y desde luego no va a jugar a 4 porque es una jugada que bueno si evita eso evita la idea de a 4 pero Giflis se da cuenta de algo más interesante que esta casilla la puede ocupar con un caballo tiene un caballo acá y juega caballo a 4 y ahora hay dos caballos sobre este punto y solamente uno una que defiende y el negro empieza a notar feamente que tiene montones de problemas tiene poco espacio fíjense como la dama blanca puede salir por el flanco rey en algún momento o dama d3 o dama f3 o sea tiene varias ideas y juega f6 el negro intentando como romper y abrir si desde luego peón por peón bueno hay muchas hay alfil por peón hay caballo por peón y de pronto se está liberando o sea peón por peón caballo por peón hasta torre por quizás en algún momento pudiera ser interesante pero aquí Giflis se da cuenta de algo que esta jugada en realidad debe ser muy mala la razón de eso es que el caballo no va a poder regresar a su casilla más importante que es f6 y por otro lado la falta de espacio lo va a empezar a agobiar y miren como juega Giflis es 6 muy bien si le da la casilla de 6 para el caballo o el alfil pero ahora primero tenemos que sacar el alfil de acá porque no tenemos otra no podemos capturar entonces jugó alfil c8 y aquí Giflis hace una gran jugada yo creo que es una de las mejores jugadas de la partida porque no le da no le da respiro al contrario y es muy interesante cuando un jugador te tiene la ventaja y te tiene mal a ti si no te da respiro es muy difícil jugar contra un tipo así y Giflis juega muy bien caballo a d4 y amenazando caballo por c6 ganando la dama la dama no puede venir acá no puede venir acá y hay que defender este punto no se puede jugar c5 por simplemente caballo c6 ganando la dama entonces jugó alfil b7 y Giflis hace otra jugada que me parece que es casi ganadora y yo no la vi la verdad se me pasó pero la idea es muy fácil de seguir bueno fíjense el rey está en una situación bastante incómoda las piezas están todas atuadas entre sí hay poco flujo para las piezas y este y mientras tanto el blanco está metiendo un caballo acá la dama podrá venir acá y este caballo por el momento no pasa nada ahí está controlando la casilla c5 y Giflis juega torre e3 bueno y ya la cosa está poniendo fea torre e3 gran jugada ahora amenaza a meterse sobre la columna quizás para dar mates o torre g3 defendiendo o sea digo jugando torre g3 para atacar acá la dama siempre puede dar h5 que se ve muy fuerte y el negro jugó c5 como diciendo bueno algo tengo que hacer necesito recuperar espacio y quiere liberar un poco a este alfil para que haga algo y entonces el blanco juega caballo f5 y miren otra pieza que se acerca al rey enemigo el negro jugó d4 atacando la torre y este hombre Giflis jugó torre g3 y bueno ahora tenemos montones de problemas una idea es que estoy atacando dos veces aunque si está bien defendido pero una idea simple es jaque el rey se quita y doy jaque y hay que entregarme la calidad si no se pierde la dama entonces ya hay esa amenaza que es muy muy obvia y el negro está en muchos problemas y decide jugar rey h8 para quitarse del jaque que ya se veía venir para dar el jaque acá y ganar la calidad y acá Giflis dice bueno ya tengo miren torre el alfil que va el caballo que va la torre que ataca me falta otra pieza este caballo no lo puedo regresar porque en este momento no tengo a donde regresarlo pero no me importa y juega dama h5 y ahora si torre h3 parece mortal 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 no hay mucho que hacer a torre h3 ¿no? y ¿qué jugamos? porque después de torre h3 hay que jugar h6 y hay alfil por peón matando de inmediato casi casi ¿no? entonces aquí el negro jugó una desesperada que fue dama de 5 con la idea de primero clavando al caballo porque el caballo no se puede quitar porque está la dama ¿no? pero por otro lado si torre h3 hay dama por peón mate cuidado con eso ¿no? pero Giflis aquí termina la partida sorprendentemente y muy bonito porque jugó dama por h7 jaque entregando la dama bueno pues hay que comer no aquí abandonó pero bueno rey por jaque y ahora solo hay dos jugadas jugar acá o jugar acá la que sea esto es mate aparte que es el doblete es mate ¿no? en los dos casos bonita partida y bien jugada por Giflis ¿no? entonces en resumen voy a poner en la descripción la tablita de de como de acuerdo a la apuntación que pueden hacer cuántos puntos habrían obtenido y qué fuerza más o menos habrían tenido no lo tomen demasiado en serio pero es simpático tener esa un poquito esa noción y por otro lado este les voy a poner en la partida completa con la valoración del artículo de Pandolfini que salió en Chess Life de enero de 2020 ¿no? bueno con eso lo dejamos espero que les haya gustado a mí me gustó mucho esta partida aprendí un buen me parece que está muy bien llevada me parece que tiene mucha lógica y bueno así es como debe jugarse el ajedrez ¿no? bueno gracias nos vemos la próxima